Ay, gracias a Dios Una lluvia Totalmente épica y de ráfagas, eh No, 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 no Si hayamos avanzado más, no Si hayamos mojado Miren, no es por presumir, eh Vean cómo está Cómo está Cómo está lloviendo, que ver Verdaderamente épico, créanme Que más que terror lo estoy disfrutando Ni cómo esconderse, eh Voy a tratar de hacerme Casita Porque El aire ahora parece que viene de acá Aquí es cuando A pesarías tener un plástico más grande Vamos a instalar Mames Con que no se desprenden esas cortinas de acero Que están allá atrás 171 ¿Dónde andas, cabrón? Parece como que ya Ya pasó la tormenta, eh Ya se sube un poco Pero aún no se puede uno confiar Porque es lo que les digo Llueve Luego En media hora o 15 minutos Se vuelve a soltar Y peor Quiero mandar un saludo A la ingrata de Claudia Miller Serrano Quiero decirte, putita Que mi misión ahora es extinguirme No deseaste que yo te diera descendencia en este mundo Pódrete colera No se le dará descendencia a nadie más Si por ahí tengo algún hijo O alguna hija en Alemania En Estados Unidos En México Pues ojalá que Las conserven Y que no conspiren Para matarlas, eh Porque A lo mejor en alguna generación Podrían hacer un favor Por todos ustedes Pendejas Ahí viene el asiento 171 Pero el otro Hasta me dan ganas De miner No mames Vámonos a la Joder Joder Inche Tormentón Nos acaba de pasar No, yo me la estoy pensando, eh No, yo me la estoy pensando Nos queremos Nos mojamos No, yo me la estoy pensando El aire Se siente caliente Aquí esta parte Como no hay casas De este lado Pues el viento todavía es Mucho más fuerte Que allá atrás No, yo me la estoy pensando No hay pareil Con esa agua por más Con esa agua por más Con esa agua por más Ahí va el 171 Y va vacío Pues ya estamos acá No es por nada, pero Se siente el aire caliente Entre caliente Y el agua fría ¿Otro? No Ahem 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí es cuando me había querido el Pompancho! que ya no nos mojamos aquí que ya no nos mojamos no te caigas que ya no nos mojamos 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 que ya no nos mojamos